¡Hola montañeros! Bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a hacer los ejercicios referentes a los 8 meses Eider ya ha superado muchísimas de estas cosas, ya tiene casi 9 meses Entonces, aunque las vamos a hacer para que las veáis, quizá vuestros peques no lo hagan de la misma forma Así que voy a intentar explicaros cómo debería ser y que veáis el resultado final Porque Eider lo va a hacer ya finalizado el ejercicio ¿Vale? Porque sobre todo en este momento se centra en lo que es el arrastre Y bueno, no sé si me seguís en mis redes sociales, si no os aprovecho para que me sigáis Para deciros que me sigáis Porque bueno, allí os muestro el día a día y vais viendo cositas Os enseño también un montón de cosas curiosas que os pueden ayudar para los peques Y ahí habréis visto que Eider se arrastra muy rápido Desde hace ya un tiempo Así que bueno, este mes se centra sobre todo en lo que es el arrastre Hay cosas que no sé si las voy a poder llevar a cabo muy bien Pero vamos a intentarlo Así que sin más dilación vamos con el vídeo Y aquí está la protagonista ¿Empezamos? ¡Oh! Empezamos con los ejercicios El primero será poner al niño boca abajo Y le moveremos uno de los brazos hacia adelante Y luego el otro para que intente arrastrarse ¡Qué pilla es! Siguiente ejercicio Con el niño boca abajo colocamos a corta distancia un juguete Que le llame la atención Y vamos aumentando esa distancia a medida que el niño se va acercando a coger el juguete Así veis, lo voy cambiando de sitio y demás Para que vaya buscándolo Después intentaremos poner al nene sentado Y le cogeremos las manitas Para que se vaya levantando Como esto lo hemos hecho progresivamente Veremos como ahora hace falta hacer muchísima menos fuerza Y no hace falta ni siquiera cogerle de las manitas como antes hacíamos Así que genial El siguiente es Estando boca arriba le estiramos las piernecitas Y le intentamos ayudar un poquito a que se ponga de pie O sea, que se siente, perdón A incorporarse Ahora vamos a sentarle sobre nuestras rodillas ante una mesa Y vamos a mover despacio una cuchara Y a dejarla caer Para ver si le sigue con movimiento, con la mirada Y busca la dirección en la que ha caído y demás La verdad es que este juego le gusta mucho Y le llama la atención ¿Veis? Va buscándola por donde cae Y eso es lo que tenemos que conseguir Después, bueno, pues yo le dejo que lo coja Que esto es, pues eso Llamar la atención con un objeto Y hacerle que se vaya acercando a cogerlo Y vais a ver como ella pasa de estar sentada A tumbada Para arrastrarse a por él Ahora nos queda practicar el estar tumbada Y sentarse Que, bueno, estamos en ello Con los ejercicios que os estoy diciendo Bueno, vamos a enseñarle cuentos Con dibujos sencillos y mucho colorido Vamos a llamar la atención Con imágenes y demás Este, bueno, pues Cucutras Que es ideal Tenéis de varios modelos Y, bueno, pues tiene solapas Y le gustan mucho Son animales ¿Veis cómo se ríe? Le encanta Los toca a todos Este es otro También de Cucutras De la selva Y, bueno, pues hay varios modelos Este es otro modelo Que es la luna Y es ideal Porque es como una poesía Con, veis, unos dibujos muy sencillos Te gusta mucho Porque tiene mucha musicalidad Este es otro tipo de cuento También muy adecuado Que tiene música ¿Veis? Ahí aprieto el botoncito Y se oye la música Y, bueno, pues todos estos cuentos Les encantan Ahora vamos a dejarle jugar Con un objeto durante un ratito Y después vamos a intentar Escondérselo Y que lo encuentre Vais a ver que esta actividad Es un poco complicada Porque yo se la voy a tapar Completamente Entonces, ella lo ve desaparecer No entiende Y, bueno, coge la camiseta Porque ahora le llama la atención Vais a ver cómo luego Lo vamos a hacer de otra manera Y sí que va a ser Mucho más efectivo para ella Ahora mismo, pues bueno Quita la camiseta Y juega con ella No entiende que no está Pero, veis, ahora en este ejercicio Sí que lo va a entender Porque ve un trocito ¿Veis? O sea, yo ahí le dejo Que vea un huequecito de la pelota Es un objeto mucho más pequeño Y vamos a intentar que la busque Pero tiene que ver un trocito Ahora, como lo voy a hacer Es como os estaba explicando antes ¿Veis? Dejo un trocito del cuento Que se vea Entonces lo quita Y ahora sí que le interesa Lo que hay debajo Porque ve un trocito Conforme son más mayores Aunque se lo tapes todo Todo Sabe que debajo está Pero aún les cuesta un poquito Por eso yo ahora Se lo estoy tapando Pero dejándole un huequecito Y así sabe Lo ve un trocito Y sabe que debajo ¿Veis? Ahí Bueno, ¿Veis? Lo vamos consiguiendo De poquito a poco Poquito a poco ¿Veis? Así mejor Yo se lo voy alternando Para que vaya entendiendo Que es lo mismo Pero bueno Bueno, ahora vamos a intentar Hacer imitación De sonido de animales Este cuento va genial También de medios de transporte Vale Este ejercicio Vamos a jugar con un teléfono Imitando el sonido Que hace Rin, Rin Animando a que hablen por él Hola Llamando a algún familiar Mamá, papá Llama al ¿Sabes? Pues al hermanito O como sea Y bueno Ella aún no lo entiende mucho Pero estamos en ello Ella ahora mismo Quiere metérselo toda la boca Y explorarlo Y bueno Vamos ahora A repetir sonidos Y sílabas Varias veces En voz alta ¿Ves? Pues aquí estamos Mamá Mamá Papá Su nombre Vamos a intentar llamarla Ahí ves Y ahora por último Vamos a aprovechar un espejo Para trabajar su nombre Y decirle Pues mira Ese eres tú Este soy yo Mamá Esa es Eider Y bueno Aprovechar que el espejo Este sucio Porque ahora yo Le dejo que se toque ella Y que ves Entonces yo aprovecho Cuando el espejo está sucio Para luego poderlo limpiar Ya Porque ahora vais a ver Que bueno Va a dejar las manos ahí Pero le encanta Le encanta Así que bueno Yo os invito a que hagáis Estos ejercicios Y disfrutéis De este ratito Y hasta aquí el vídeo De hoy montañeros Espero que os haya gustado mucho Así que bueno Como siempre digo Lo más importante Es pasar tiempo con ellos Disfrutar Pasárnoslo bien Y bueno Dejarles Que ellos Poco a poco Vayan experimentando Vayan descubriendo Y pues eso Libertad absoluta Para que se desarrollen Según sus necesidades Siempre Uy Siempre podemos ayudarles A estimularles Y motivarles Porque eso es buenísimo Y les ayuda Pero bueno Cada niño Tiene su ritmo Y cualquier duda Al pediatra Siempre Y que os mandamos Un beso enorme Un beso no Eider Muy bien Que muchas gracias Por estar un día más Así a ver la manita ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Gracias por ver el video.